¿Qué onda mi raza? Soy el Beto de C10 de Esmar y aquí estamos en C10 at the Rands. Ahora, el 27 de marzo, estamos aquí en la ciudad de Aguadulce, California, con todos los grupos de rocas clásicas en esta área, que radican en esta área. Tenemos a familia, tenemos al señor este... Yo le digo drive your shit porque es el que maneja esa página de drive your shit. Tenemos a los sitios crudos allá, tenemos a unos compas que no sé, la verdad, pero tenemos a varios, ahorita les voy a enseñar un poquito de este desmadre, para que miren qué chingón este el despapaje. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!